aló a la verga qué en la madre web pata no está el pinche team pero mejan maldita sea wey buenas tardes wey junta a perro pp en la chava acá no agua es mujer let's go espero se han divertido los días que hemos estado o han estado por acá este es el primer evento en el cual van a tener algo diferente y va a ser de laberintos 8 laberintos bueno 16 laberintos con 8 premios a van a tener una hora para completar todos los desafíos en los laberintos hay animales hay muchísimas cosas que ustedes van a tener que que batallar o van a tener que lidiar con todos los desafíos nosotros para que se les haga ustedes más fácil les vamos a dar kits para que ustedes activen los kits van a darle barra kits y les va a aparecer un menú en el cual van a poder canjear un kit el que tiene también un cooldown por si lo quiero ocupar rápido tiene un cooldown para que no aprovechen eso y nada más al llegar hasta el final del laberinto hasta llegar al final del laberinto van van a encontrar un cuarto en ese cuarto si llegan a entrar más de dos personas de una persona van a tener que pelear contra esa persona para ganar el premio cuando ustedes mueran los va a regresar como a un lobby a un lugar donde ustedes pueden elegir el laberinto que ustedes quieran y en el laberinto antes de entrar van a ver los premios que están en ese número de laberinto entonces ahorita no saquen los kits lo más seguro que no puedan si pueden no lo hagan por favor pero cuando están cuando estén en el laberinto este ya lo van a poder ocupar no puedes entrar puedes entrar a todos laberintos pero si llega un momento en que llegas al mismo tiempo con alguien en el laberinto van van a tener que pelear como por el premio si es que te matan y tú ya llegaste a premio tienes que repetir el circuito alguien alguien le entendió los premios los daremos el lunes empezando la era para que empiecen con todo lo máximo que pueden obtener son ocho premios o sea no pueden repetir si acaban uno aún esté a un desafío o un premio ya no lo pueden repetir si lo quieren repetir a lo pero nada les vamos a dar uno entonces alguna otra duda nada rapidísimo no ok entonces hago cambio va a haber otro pequeño evento entonces ahí nos vemos amigos un placer bye ok nada como las orejitas no más el pinche Para su casa ¡Ey! ¡Ya llegué solo! ¡Eso, tilín! ¡Felicidades, Alca! ¡Gracias, señor! ¡Ganaste este laberinto! ¡Un placer! Te voy a abrir esta puerta Y puedes pasar al siguiente laberinto ¡Va, va, va! Recuerda que no puedes ganar el mismo premio El premio está en la entrada, para que lo sepas Ok, ¿y cómo elijo el premio? ¿Cómo está el pedo? La puerta está ahí marcada Las puertas cerradas no se pueden abrir, ¿o qué? Güey, estuvo con madre ese pedo, güey Los agarré así ya Sin resentimientos, ¿verdad? ¡Till party, güey! Sí, 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 sí Sí, amigos, sin resentimientos Nomás que me mataste la que no era Ah, chingada, pero no entendí, güey A ver, güey Ah, aquí pones que... No se ha ardido, pichis, hay quien Se rayó Uy, un lanzallamas, güey, ok Oye, acaba de llegar un pinche billetudo al canal ¡Ora, ora, ora! Sí, estamos bien Bueno, necesito curarme, güey No, según yo no... o sea, llegas y ya, güey ¡Oh! ¡Halo! ¿Quién toca, quién toca? ¡Grapuchín! ¡Let's go! ¡Let's go! Ya ganaste un premio, te voy a anotar Y puedes seguir haciendo más laberintos Solamente que este ya no Así que puedes pasar por esta puerta Y te damos tu premio en el próximo día ¡Yeah, gracias! Muy bien, gente, necesitamos una matralleta Ya tenemos arco compuesto Tenemos flamethrower y arco compuesto No sé pa' qué va, pero ¡Jala, jala! ¡Oh, papá! Este es el Sniper, sí, ¿no? Vamos por este, güey ¡Vuelve a la verga, loco! ¡Huelele, Capón! ¡Huelele, huélele, huélele! ¡Uy! ¡Huele, Capón! ¡Huelele, huéle, huéle, huéle! ¡Ok! ¿Hacen falta una llave para pasar alguna puerta? ¡Ya llegué! ¡Abran! ¡Huelele! 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 ¡Huele, huélele! ¡Ojo! ¡Mataste los tratos! ¡Mate... ¡Mate a alguien de mi propio equipo! ¡M sucked mighthrower! ¡Let's go! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sí, sí, sí, sí! Pero ya tienes otro premio. ¡Let's go! ¡Gracias! ¡Te doy la puerta! ¡Gracias! ¡A la verga, loco! ¡Pa' su casa, güey! ¡No mames! Ok, la escopeta doble. Bueno, esta equidad. Güey, ¿ves? No se pueden quejar, gente. Ok. Ya no me acuerdo cuáles ya pasé. Creo que llevo cuantos. ¡Buenas, doña Lupe! Nosotros estamos registrándolos. ¡Vámonos de la compel! Para participar, te abro la puerta y suerte. ¡Gracias! ¡Ya llegué! Después de un abril. ¡Buenas! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Aló! ¡No! ¡Puede bien! ¡Papá! ¡Me van a odiar a la chingada aquí, güey! ¡No! ¡No te la entró, ¿verdad? ¡Sí, güey! ¡Ya tengo muchas muertes en mis manos! ¡Ya me quiero ir, güey! ese era tu tup no mames no mames esta madre está como para hacer un solo video de trae hard a todo lo que da no yo ya gané ese estoy esperando cliente a ver espérame te dejas hacer la trampa hola chaval un huevo creo que viene alguien ya me voy señor me van a odiar gracias me van a ver la puerta gracias gracias wey quien era cabrón no mames no es el otro hijo de puta hijo de tu puta madre hijo de su pinche perra madre ay wey ay wey le tienen que avisar donde estaba no no mames ves ves no ese es el otro no y de ahí va a salir mi cuchillo hijo de puta hijo de puta creo que fue mal timing donde se volteó hace falta una llave para pasar algunas puertas hijo de puta hijo de tu madre me cae mal 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 ya cabrón feliz qué madre que e qué pagar resent perd m yo le